Mi gente, hoy les traigo paso a paso cómo limpiar espacio de una manera fácil y rápida de una aplicación que está en constante movimiento y actividad y así evitará el mensaje de memoria llena en el celular. Mi gente, con tan solo estos trucos lograrás tener más espacio. ¡Comenzamos! Vamos a WhatsApp. Si tienes estos problemas, mi primera recomendación. Vamos a ajustes. Buscamos datos de almacenamiento. Entramos. Donde dice descarga de todos los datos móviles y colocamos ninguno. Igualmente lo haremos con Wi-Fi. Descarga de datos móviles. Como eliminamos todos. Igualmente con descarga de Wi-Fi. Así, cuando tengas aviso de videos, fotos, documentos, audios, tendrás más control de la información que quieras ver y descargar en el celular. ¿Cómo puedo saber que chat ocupa más espacio? Nos quedamos aquí. El segundo paso para seguir limpiando dentro de este apartado, dirígete a la opción a la que dice uso de almacenamiento. Ahí verás todas las conversaciones y uso y peso. Vemos todos los chats. Está en uso de almacenamiento. Entramos a uno y vemos la información que tiene el chat. Dice familia. Ahí vemos que tiene 1126 mensajes. 278 fotos. Sticker 267. 2 GIF. Videos 262. Mensajes 106. Documentos 2. En la parte de abajo, al lado derecho, dice liberación de espacio. Le damos ahí. Ahí usted va a escoger qué desea eliminar. Yo voy a elegir eliminar documentos, mensajes de audio. Ya los videos los vi. Los guis también. Los stickers también. Las fotografías. Sí las voy a dejar. Y los mensajes también los voy a eliminar. En la parte de abajo dice eliminar elementos. Fíjese que está eliminando 51.1 megabytes. Y ahí está eliminando. Solo quedó el espacio. Solo va a quedar en los espacios que no le di eliminado. Fíjese. Regresamos y vemos cada uno de los chats. La cantidad de espacio que está teniendo. Y así va a entrar con cada uno. Va a ir escogiendo lo que usted desea eliminar. De una manera manual. Y en caso que se desconservas fotos y videos. Pero al mismo tiempo. Quieras liberar espacio en WhatsApp. Hay una manera sencilla. Vamos atrás. Entramos en chat. Tienes dos opciones. Guardar en Google Drive. O en una cuenta Gmail. Simple. Haces una copia de seguridad. Antes de hacer la limpieza. Del chat. Así liberarás. Y guardarás lo que deseas archivar. Mi gente. Espero que te haya gustado. Deja tus comentarios. Suscribirte. No cuesta nada. Hasta otro video. Chao. 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 Chao.